bueno aquí está una explicación de cómo esto trabajaría si ya se lanzara el portal bueno si shiva swap 2.0 tiene una tarifa de transacción de un por ciento para las quemas de shift combinada con su volumen total de operaciones de 10 billones de monedas podrían quemar 3.7 trillones de token de shiva cada mes entonces calculando todo el año se daría un alrededor de 44.4 trillones de tokens que podrían estar fuera de circulación si la misma tarifa de 1% en shiva swap 2.0 se acumula con shibarium las quemaduras casi podrían duplicarse en total serían 111 trillones de tokens cada año cuando se lance el portal de quemaduras de shiba inu pero el equipo no ha confirmado todavía sus próximos proyectos que tendrán un mecanismo de quemaduras bien bien pronto así que solamente hay que estar atento amigos de todo lo que esté pasando con shiba inu hay que seguir holdeando las monedas si eso pasa estaría estupendo y segurito que nos vamos a la luna este año y el próximo año así que nos vemos pronto amigos como siempre aquí vídeo craveo si es un gais 2 y y y e y y ¡Gracias!